La gran repercusión que están teniendo mis vídeos sobre el feminismo hegemónico me ha llevado a tener que grabar otro vídeo más, porque no paráis de pedirme más información. Algunos de vosotros me habéis preguntado, pero Roberto, ¿qué es esto del feminismo hegemónico? ¿Te lo has inventado tú? ¿Es algo que realmente está teorizado de alguna manera? Bien, y en este vídeo te voy a dar toda una serie de referencias bibliográficas y de autores que hablan precisamente del feminismo hegemónico. Así que, venga, vamos con el vídeo. La verdad que mi discurso sobre el feminismo hegemónico inició de manera casi espontánea. Inicí hablando con esta terminología, pero realmente no tenía teorizado ningún discurso. Tal vez es posible que en tantos vídeos y tanta información que haya captado y de la que me haya empapado últimamente, esa palabra hegemónica, hegemónico asociado al feminismo, haya iniciado a estar presente y poco a poco, subconscientemente, puede que haya dejado huella en mi memoria y al final haya ido utilizándola de una manera prácticamente espontánea, sin darme cuenta de que efectivamente existe una serie de teorías y de corrientes de pensamiento que hablan precisamente del feminismo hegemónico. Y verás, el feminismo hegemónico, si lo buscas en Google, precisamente no es lo que define Google. Me he ido a Google y le he preguntado a Google, Google háblame del feminismo hegemónico, que es... Todavía no lo he hecho con ChatGPT, lo haré, a ver que tendré una conversación con ChatGPT sobre el feminismo hegemónico y a ver por dónde me llevará y hasta qué punto podremos ver hasta qué punto ChatGPT también puede estar impregnado por toda una serie de sesgos y adoctrinado por el feminismo hegemónico o no. Pero esto lo dejo para otro vídeo. ¿Qué es lo que me ha contado Google sobre el feminismo hegemónico? Es esto, ¿no? Una pregunta que me viene dada por Google, ¿qué plantea el feminismo hegemónico? Y dice, el feminismo hegemónico, también conocido como feminismo blanco o feminismo de la segunda ola, es considerado el feminismo tradicional. Se centra en las mujeres blancas urbanas de clase media o alta, principalmente de los Estados Unidos y Europa, como molde único de mujer donde las otras deben de encajar. Yo, sinceramente, no entiendo por feminismo hegemónico este tipo de feminismo del que habla Google. Más bien, entiendo por feminismo hegemónico un tipo de feminismo que trata de buscar la hegemonía, por tanto, la supremacía, ¿vale? De la mujer dentro de la sociedad con respecto al hombre. Y que trata también de ocupar cuotas de poder para poner en marcha una serie de reformas de acuerdo con su agenda supremacista. Esto es lo que yo entiendo por feminismo hegemónico. Pero hay toda una serie de elementos, hay bibliografía. Sí, y lo primero que he encontrado en la bibliografía sobre feminismo hegemónico es este libro de Irune Ariño, Desmontando el feminismo hegemónico. Te voy a leer un poquito de qué va. Y realiza una serie de preguntas, de cuestionamiento, ¿no? ¿Están los roles adoptados por mujeres y hombres determinados por su biología? ¿Cobran las mujeres menos que los hombres por realizar el mismo trabajo? ¿Tienen las mujeres las mismas posibilidades de llegar a puestos de alto mando que los hombres? ¿Deben poder las mujeres ofrecer sus servicios sexuales a cambio de una contraprestación económica? ¿Es el machismo la causa principal de la violencia en la pareja? ¿Qué estrategias retóricas utiliza el feminismo dominante para expandir su mensaje? Este libro analiza y aclara algunos de los principales postulados del feminismo dominante en la actualidad en Estados Unidos y Europa Occidental. Y plantea una nueva narrativa que apuesta por el empoderamiento, la igualdad ante la ley y la protección de la libertad individual ante el asedio a la presunción de inocencia y la libertad de expresión. Bueno, es un libro que puedes adquirir a través de la Casa de Libro o de Amazon y realmente esta introducción me ha gustado mucho. Me he hecho con una parte del libro. Además, te dejaré los enlaces por si quieres adquirirlo y lo quieres leer. Pero también te dejaré el enlace de una parte del libro, que son 21 páginas, la introducción, el primer capítulo, para tocar un poquito de primera mano de qué va. Esto también lo he encontrado en Internet. El índice es el siguiente. Feminismo, dos puntos, una aclaración conceptual. Orígenes y evolución del movimiento feminista. La ciencia de las diferencias sexuales. Desigualdad económica y discriminación. Sexualidad, reproducción y mercantilización. Violencia de género. Narrativa y performance. Consideraciones finales. La verdad que un libro de 305 páginas y yo tengo prácticamente 21 páginas aquí en un PDF. Me ha parecido súper interesante y lo voy a leer y yo creo que es altamente recomendable. Y me encuentro muy alineado con ese posicionamiento donde trata de desenmascarar una parte del feminismo que está tratando de usurpar cuotas de poder más que perseguir el bien de la mujer en la sociedad. Y creo que lo hace con criterio. Es un punto de vista bastante objetivo, lejano a todo tipo de adoctrinamiento. Hay un vídeo que puedes encontrar en YouTube. También te dejaré el enlace. Desmontando el feminismo hegemónico con Anima y con Irune Ariño, que es la autora del libro. Es una entrevista de 41 minutos. Y yo creo que aquí, en una charla con la autora, puedes ver también un poquito cuál es su filosofía y enterarte un poquito más. También me he encontrado otra reseña sobre el libro de Santiago Navaja, donde habla precisamente del libro de un punto de vista quizás un poquito más político. ¿Por qué digo un poquito más político? Sí, porque actualmente hay un enfrentamiento político entre lo que se llama el feminismo de género y el feminismo liberal. El feminismo de género es ese feminismo del que se ha apropiado la izquierda, y la extrema izquierda, la extrema izquierda o la izquierda extrema, yo qué sé, ¿vale? Y ha construido un relato alrededor, que es el discurso que está, digamos, en vigor ahora mismo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ¿bien? Y el feminismo liberal que defiende una postura más liberal, ¿no? En ese sentido de que las personas y las mujeres puedan desenvolverse en la sociedad ante una igualdad de condiciones, eso sí, pero también sin considerar al Estado como garantista de toda una serie de privilegios y prebendas, tal como, sin embargo, defiende el feminismo de género, que trata de considerar a la mujer como que necesita una protección, que esa protección se la tiene que dar el Estado, esto a través de las cuotas de género, etcétera, 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 a través de toda una ingeniería social alrededor. Bien, te dejaré también el enlace a este análisis, que aquí sí que le noto a este análisis un punto de vista más político, pero bueno, creo que te puede interesar al menos leerlo. Y hablando de esa diferenciación entre el feminismo de género y el feminismo liberal, hay una, en YouTube también, y te voy a dejar el enlace, una charla de Marina de la Torre sobre el feminismo hegemónico que defiende cómo ese tipo de feminismo es un feminismo realmente machista, porque al final lo que trata de hacer es sustituirse al patriarcado, básicamente, como elemento de gobierno, y que trata a las mujeres como seres inferiores que necesitan, precisamente, de un papá o una mamá Estado que las tutele y que les dé toda una serie de privilegios. Bien, esta charla es fabulosa, dura 12 minutos, te la recomiendo. Marina de la Torre, una charla de TED, ¿vale? Y está realmente muy bien. Y tratando de más referencias, esta vez dentro del campo económico, hay otro vídeo muy interesante, el de Juan Ramón Rayo, titulado Lo que el feminismo hegemónico no te cuenta, donde reporta toda una serie de datos estadísticos de estudios realizados por el Instituto Juan de Mariana que hacen referencia al hecho de cómo la mujer, dentro de la sociedad y dentro de la economía, ha conseguido toda una serie de logros de los que no se hace eco el feminismo hegemónico y que trata de ocultar dentro de su relato manipulador. Todos estos datos de mejora de la condición de la mujer dentro de la sociedad, dentro de la economía y dentro del mercado laboral, están descritos en este vídeo donde Juan Ramón Rayo despliega todos los argumentos de una manera muy cristalina, muy objetiva, yendo al dato. Y siempre yendo al dato, un libro que yo he leído hace un tiempo que se llama Factfulness, de Hans Rosling. Hans Rosling es un epidemiólogo, era un epidemiólogo que tuvo un papel muy importante en la crisis de la ébola en África. Murió poquito antes de la pandemia, en 2018, y este libro fue su último libro póstumo, completado y publicado por su hija, y habla de este término Factfulness. Hay una versión en español de este libro, que es esto, ¿no?, donde defiende cómo debemos de centrarnos en los hechos y saber leer bien los datos para no sufrir la manipulación del relato de corrientes interesadas, hacernos creer toda una serie de hechos o cuestiones que suceden en la sociedad que están muy alejados de los datos reales, ¿no?, lo que se suele decir, el relato mata el dato, ¿no? Tenemos una pequeña reseña, este libro te lo recomiendo vivamente, y sobre todo para entender toda una serie de datos asociados a la condición de la mujer en la sociedad actual, que suponen una mejora sustancial, suponen toda una serie de logros, que, sin embargo, a través del relato del feminismo de género o feminismo hegemónico, están siendo totalmente ocultados y manipulados. Aquí tenemos, ¿qué porcentaje de la población global vive en la pobreza? ¿Cuántas niñas acaban la educación básica en los países pobres? ¿Cuál es actualmente la esperanza de vida en el mundo? La mayoría de las personas responden incorrectamente a estas preguntas y otras similares. ¿A qué se debe? Este libro explica por qué somos más pesimistas de lo que en realidad deberíamos ser dada la situación real en nuestro mundo. Y luego, bueno, habla un poquito de Hans Rosling, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todos estos elementos, ¿no? La educación básica, la pobreza, la esperanza de vida, en todos estos elementos, la mujer ha ganado y ha conseguido toda una serie de logros, y en algunos de ellos, no solo se ha logrado la igualdad, sino que ha superado en condiciones, en beneficios, incluso al hombre. Todos estos datos, todos estos elementos, están en este libro que también te recomiendo. Bien, con esto te he desplegado una serie de argumentos que te ayudan, te pueden ayudar a entender cómo está constituido el feminismo hegemónico. Te dejaré en la caja de descripción del vídeo también todos los enlaces para que puedas acceder a todo aquello que es gratuito, y también enlaces a, digamos, la compra de aquellos libros, aquellos textos que te pueden ayudar a profundizar más. Y ahora quiero preguntarte, ¿tú estás a conocimiento de más bibliografía sobre el feminismo hegemónico? ¿La conoces? Porque si es así, me gustaría que compartieras la información que tienes a través de la caja de descripción, publicando enlaces, información, datos, noticias, para ayudarnos a todos a comprender mucho más este fenómeno. Y, por supuesto, si tiene alguna consulta que me quieres hacer, dispones también de la caja de descripción. Si tienes alguna pregunta, aprovecha. Si quieres que trate algún tema concreto asociado al feminismo hegemónico, te invito a que me inscribas, porque así me darás ideas, y estas ideas pueden permitir también a otras personas informarse y conocer algunas realidades. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, o que pueda interesar también que lo compartas, y si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque ya hay una línea de publicaciones sobre esta temática, y vendrán otras más sobre las que ya estoy trabajando. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! Gracias.